¡Hola dibujante! Bienvenido a este curso de dibujo básico en el cual mi meta es lograr que mediante el método más sencillo y práctico aprendas a reconocer tus habilidades como dibujante. Y es que yo dibujo desde hace mucho tiempo, hace más de 25 años, y trataré de reunir todo lo que he aprendido en estos largos años y sintetizarlo en estas lecciones. Pero antes, ¿quién soy yo y por qué tengo la osadía de querer enseñarte a dibujar? ¡Hola! Soy Chris y aquí va mi historia. Comencé a dibujar desde muy pequeño, inspirado por series y animes como Power Rangers, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z y todo lo hacía de manera muy empírica. Cuando tenía unos 15 años, por allá en el 2005, decidí comenzar a aprender y practicar enfocado en el estilo manga con técnica digital. Así que empecé a subir dibujos a redes y hacía todo con mouse y escáner, y poco a poco fui mejorando. En ese tiempo hice muchos amigos dibujantes quienes me influenciaron a probar otros estilos como el realismo, donde hice mis primeros dibujos en grafito por los 16 y 17 años. En este tiempo practicaba todos los días. Yo quería estudiar algo relacionado con el dibujo, pero era muy costoso. Así que entré a estudiar Derecho por el 2006. ¿What? Sí, a masacrar mi creatividad, pero pues pensé que así era la vida. En ese tiempo seguí dibujando y creando algunas obras digitales. Como me encantaba Pokémon, creé mi propia lista de 110 Pokémon y los vendí a un creador de videojuegos. Y con eso compré mi primera tableta gráfica y un PC decente. También vendí algunos de mis dibujos por primera vez, lo cual era un buen augurio para lo que pasaría más adelante. La carrera de Derecho me consumió y me había robado parte de mi creatividad, así que hubo un tiempo largo sin producir ningún dibujo. Después de trabajar un poco como abogado, decidí volver a perseguir el sueño de mi niño interior y comencé a estudiar diseño gráfico en el 2014. En la carrera retomé el dibujo sobre todo de forma académica, ya que solo me quedaba tiempo para dibujar los trabajos que me exigían y no creaba proyectos propios. Allí conocí mucho acerca de técnicas y materiales, lo cual me ayudó muchísimo a avanzar. Pero en el 2017 ocurrió un hito en mi vida y es que decidí crear en Facebook una página dedicada a subir frases ilustradas, llamada Cornspiration. El proyecto empezó solo con mis amigos, pero poco a poco se fueron adhiriendo personas, las cuales se sentían identificadas con mis dibujos. Así fui creando más contenido como mi primer webtoon llamado Corazones y Maíz, o personajes animados que tuvieron un gran impacto en redes como TikTok. Además comencé a vender mis servicios de ilustración de manera internacional, pero como mi mente es tan cambiante y loca y me gusta siempre experimentar, en el 2020 subí mi primer tutorial de dibujo, el cual se hizo viral en Facebook convirtiéndose en mi motivación para retomar el dibujo y comenzar a enseñar a mi público cositas que sabía, pero pronto esto se convirtió en toda una pasión. Y como quería enseñar mejor, yo tenía que convertirme en un mejor dibujante, así que investigué sobre técnicas, retomé materiales que usaba en mi carrera de diseño, empecé a crear mejor contenido y diseñar una estrategia digital, mejorando en mis dibujos y practicando todos los días. Así llegamos hasta el día de hoy en el cual me parece increíble que más de 4 millones de dibujantes me han seguido en mis redes sociales y esto se ha convertido en mi pasión y oficio. Y sin más preámbulos, me preguntaba cómo podría comenzar un curso de dibujo, tratando de derribar esas ideas estúpidas que se aferran a nuestra mente y no nos permiten avanzar en nuestros proyectos o mejorar, por ejemplo, en este bello arte de dibujar. Ideas estúpidas como estas. El dibujante nace y no se hace. ¡Falso! El dibujo es una habilidad y como cualquier habilidad requiere de estudio y práctica para dominarla. Y me vas a decir, es que yo conozco a mi amigo fulanito X que desde niño hace dibujos increíbles. Puede que exista la excepción, pero justamente es la excepción la que confirma la regla. Ya que yo conozco también muchos, muchos dibujantes que dibujan bien gracias a una práctica y disciplina constante. Imagínate por cuántos dibujos habrá pasado tu artista favorito para lograr su nivel y estilo actual. Por eso derriba ya esa creencia de que necesitas de un superpoder o un don especial, ya que esto se trata más de disciplina y práctica, pues la práctica hace al maestro. Otros mitos que algunos cuentan es que para dibujar no necesitas estudiar, solamente tienes que tomar un lápiz y un papel y dejarte llevar. Esto último tiene sus pros y contras, para mí más contras que pros. Cuando digo estudio no me refiero a que inicies una carrera universitaria o curso en específico. Estudiar se trata de dibujar siendo consciente de la existencia, por ejemplo, de patrones, proporciones y medidas que se encuentran en tus obras artísticas. Si no entendiste esto, ¡calma! Te lo explicaré con un ejemplo. Yo duré mucho tiempo tratando de dibujar un rostro proporcionado sin saber que ya existían cánones que maestros del dibujo habían creado como un mapa para facilitar esta tarea. Entonces existen ya cánones para dibujar un rostro y fue ya de viejo que los aprendí y esto sé que es una ventaja muy grande para lograr mejores resultados. Pues imagínate salir de excursión sin un mapa. Es genial porque podrás explorar bajo tus propios criterios y aprender cosas con la práctica, pero no siempre es bueno ir por la vida así ya que puede que vuelvas a cometer siempre los mismos errores, encontrándote con las mismas encrucijadas sin tener un camino concreto por el cual dirigirte. Y así es el dibujo. No tienes que inventar la rueda otra vez, a menos que quieras superar a genios como por ejemplo Lumis o Da Vinci. Puedes utilizar esto como un hack para poder dibujar más rápido y mejor. Por eso existe este curso. Yo no te voy a contar nada que no haya sido creado ya por el hombre, pero te lo voy a tratar de dar lo más masticadito, fácil y sobre todo divertido, porque de eso se trata de dibujar, de liberar todo lo malo, aburrido y negativo de nuestro mundo. ¿Y qué necesitas para aprender a dibujar? Solo un lápiz y una hoja y mucho ánimo. Puede que con el transcurrir de las lecciones te recomiende uno que otro material como tipos de lápices o por ejemplo tipos de papel, lo cual es bueno que vayas adquiriendo poco a poco, pero no es obligatorio, aquí solo cuentan las ganas de aprender. Y por otra parte, todo lo que enseñaré también tiene un toque personal, ya que es desde mi experiencia y mi estilo que van a ir diseñadas todas las lecciones. Si ya has visto algunos de mis dibujos, yo te enseñaré a cómo llegar a ese resultado desde el método que yo mismo aplico. Y te pregunto, ¿cuál es el primer paso para lograr un buen dibujo? El boceto. Si te tomas el suficiente tiempo para elaborar un buen boceto, lo demás será pan comido. O bueno, mucho más fácil de resolver. ¿Y cómo podemos construir un buen boceto de nuestro modelo? Partiendo de lo simple para abarcar lo complejo, pero eso lo aprenderemos en la siguiente lección. Así que quédate y en la siguiente lección te enseñaré algunos tips de cómo lograr un buen boceto y cuáles son los pasos para que tu modelo se parezca al dibujo en tu hoja. Y recuerda seguirme en todas las redes sociales, ya que aparezco como Core Inspiration y subo contenido diario exclusivo diferente en cada una de ellas. Así que te invito a que te pases por ellas. Así que no siendo más, recuerda que lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration. ¡Chao!